Amado hermanito, te voy a contar un sueño que tuve ayer, que se los comenté a otros hermanos para ver que me decían. Yo en el sueño me vi que andaba caminando con mis pies así, sin zapatos, no, mis pies así, descalza, y yo iba descalza caminando y las huellas que dejaban eran huellas de sangre, eran huellas de sangre las que yo dejaba, bueno, mis huellas cuando yo caminaba iba dejando las huellas pero de sangre, ¿sabes? Bueno, luego después aparecí yo en un prado verde, había un niño rubio, como de dos años, dos años y medio un niño rubio, ojos azules, y estábamos a jugar y jugar allí, iba a jugar con el niño bien gozoso, ¿no? Luego pues apareció una mujer que se lo quería llevar y el niño cuando vio a la mujer se fue, siempre allí para el prado verde había como una cosa de madera, ¿no? Donde se pudo esconder, entonces yo le dije que no iba a permitir que se le llevar a la mujer. Bueno, la cosa fue que el niño me puso confianza, ¿no? Y yo le brindé mis manos y mis brazos al niño, entonces el niño se fue donde estaba yo, ¿no? Y yo lo abrazé con mis brazos, él se metió en mis piernas, ¿no? Y él se sintió como una paz grande, sintió que el niño suspiró y puso una carita de angelical de ver cómo yo lo abrazaba, lo acorazaba, ¿sabes? Pero luego después vi yo, luego después de eso, vi yo de lo más alto del cielo, vi yo que caía, este, como las cataratas del Niágara, caía sangre, sangre de lo más alto del cielo, caía hacia la tierra, caía así, pero como las cataratas del Niágara, caía la sangre desde lo más alto del cielo para acá, para la tierra. Y bueno, y yo le dije al señor que sé que me daba a demostrar, dije yo no enseño, pero bueno, luego después ella no me dijo nada en ese instante, luego después apareció en Italia, en la casa de mi hija, ¿no? Donde estaba mi hija, le toqué la puerta, mi hija me vio y me tiró la puerta en la cara, ni en sueño, luego después quedé afuera, ¿no? Pero se me aparecieron dos puertas, las puertas eran de madera y estaban pintadas de rojo, rojo, color sangre, las dos puertas, una estaba en izquierda, otra estaba en la derecha, yo sabía que tenía que ir a la derecha porque era el camino angosto para entrar a la puerta, para entrar a la puerta, para ir por el camino angosto, ¿no? Para entrar por la puerta estrecha, sabía que era el lado derecho, lo que tenía que tomar. Entonces yo me quedé viendo las dos puertas y allí, pues, allí me desperté. Entonces, este, yo le he preguntado al señor, ¿qué me da a entender mi señor? ¿Qué me da a entender el señor con este sueño? Y entonces, pero el señor no me ha respondido. Pero fíjate que también lo tuve hace como dos años, tuve ese sueño, pero el sueño que el señor me mostró, eran tres ríos que venían de lo más alto del cielo, y es en el nombre de Jesús, créeme, porque es amén. Había un río de lo más alto del cielo que era color amarillo, aguas amarillas, aguas amarillas, aguas sucias, aguas amarillas, sucias, venían. En medio estaba el río de agua de sangre, el río de sangre, y al otro lado estaba el río de agua cristalina, un río azul que corría de lo más alto del cielo hacia la tierra. Eran tres ríos, el color amarillo con agua así turbia, el río de sangre y el otro de agua cristalina, ¿sabes? Eso fue hace como dos años. Y yo le dije al señor, ¿qué me daba a entender con eso? Pero bueno, yo nunca tuve la respuesta. Pero mira, tantas cosas que han pasado desde hace dos años para acá, tantas cosas, mira cuántas, estas tantas, los virus, el coronavirus, el otro virus, y tantas cosas que han sucedido. Aquí hay provincias que se han hundido, ¿sabes? Aquí en España hay provincias que se han hundido. Bueno, tanta catástrofe que ha habido. Entonces, y aún así, viendo, muchas personas no quieren entender, ¿sabes? Y hermanos en Cristo también, que andan en la carne, andan en espíritu, ¿sabes? Y el señor nos va a pedir cuentas de ese día. Pero bueno, madre hermanita, nosotros hay que aferrarnos a nuestro señor, verdad, puesto a la mirada de nuestro señor Jesucristo, el blanco que es él, verdad, y a seguir hasta llegar a la meta, madre hermanita, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, recibo, recibo, recibo todas esas bendiciones, recibo, recibo en el nombre de Jesús. Todas esas bendiciones de tu parte, de tu corazón, salidas de tu boca en el nombre de Jesús para mi vida, mi casa, mi familia, mi ministerio y todo aquello que Dios ha puesto en mis manos, para que aquellos que oigan lo reciban y sea hecho en el nombre de Jesús. Mi hermanita, bueno, el hermanito José puso el mensaje en la plataforma Vida Nueva en Cristo. Yo estoy ahí, pues yo soy de Costa Rica, verdad. Soy de Nicaragua, pero vivo en Costa Rica. Nací en Nicaragua, pero vivo ahora en Costa Rica. Soy cristiana para la honra y la gloria del señor y trato de servirle al señor conforme a su voluntad y bueno, pues el hermanito publicó el sueño. Entonces el señor me inquietó y empecé como a pedirle a Dios, verdad, que me diera el discernimiento del sueño, pues yo ya he tenido otras interpretaciones antes acerca de otros sueños en otros hermanos. Entonces yo le he dicho al señor, si yo tengo el discernimiento del sueño, pues que se concrete y pues que yo pueda, verdad, discernir los sueños. Usted sabe, mi hermana, que no está en nosotros la capacidad de entender ni de interpretar los sueños, sino que es de interpretación del Espíritu Santo de Dios, pues él es el que conoce, él es el que conoce nuestro interno, él es el que escudriña nuestro corazón, él conoce las necesidades por las cuales nosotras pasamos y es de Dios en su sabiduría oculta lo que está predestinado en él para nosotros, ¿sabe? que ninguno de los príncipes de este siglo, ni los príncipes del siglo I, ni los príncipes de este siglo han conocido, porque si ellos lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor, al Dios de Gloria, a nuestro Señor Jesucristo, pero en 1 Corintios 2, 6, habla acerca de la revelación por el Espíritu de Dios aquí hay una palabra en el versículo 9 que dice, antes bien como está escrito cosas que ojo, no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le aman, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios bueno mi hermana, yo estuve escuchando los dos audios el hermanito mandó dos audios hay sueños que muchas veces son revelaciones como advertencia como sentencia de parte de Dios hay sueños espirituales y sueños que provienen de nuestro pensamiento por decir, de la carne hay sueños que parecen ser iguales el discernimiento pero no es el mismo significado bueno, es el Espíritu Santo el que revela y nosotros no podemos tener el mismo juicio acerca de ellos o darles una misma interpretación aquí hay dos sueños hay un sueño que tuviste hace dos años hay un sueño que tuviste antier pues el Espíritu Santo me dio la revelación del primer sueño desde hace dos años y tengo que seguir orando para que el Señor me dé el discernimiento del segundo sueño puesto que el segundo sueño es es como el seguimiento o del primer sueño el primer sueño dice que usted iba caminando descalza usted iba caminando descalza y mientras usted iba caminando iba dejando huellas de sangre y luego usted iba dejando las huellas de sangre y luego estoy buscando un texto bíblico y luego dice que entró a un a un pasto verde como a una entró a un pasto verde y luego dice que se le apareció un niño que un niño rubio ojos azules que una mujer lo iba persiguiendo y que el niño encontró refugio en usted y usted lo auxilió usted se lo lo agarró lo abrazó le dio protección el niño se sintió bien y y usted sintió en su corazón de que de que el niño estaba bien y estaba protegido con usted estoy buscando un texto bíblico que el Señor el Señor me lo dio pero se me perdió Señor Jesús Padre Santo déjeme buscarlo porque esto es muy delicado entonces mi hermanita déjeme buscar el el texto bíblico yo sé que ya es tarde allá en aquí está ya es tarde allá en España bueno ya lo encontré aquí la palabra me habla acerca de la armadura de Dios me habla acerca de la armadura de Dios dice en Efesios 6 Efesios capítulo 6 versículo 15 dice la palabra y calzados y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz gloria a Dios entonces en el sueño usted iba descalza y mientras usted caminaba iba dejando las huellas de sangre luego el niño la mujer lo persigue usted lo toma lo protege el niño se siente contento se siente feliz porque está en sus manos está en sus brazos ha regresado a usted déjeme orar padre en el nombre de Jesús estoy delante de tu presencia mi Dios me quito yo para que te pongas tú Espíritu Santo en este momento estoy delante de mi hermana Sandy el cual ella ha tenido dos sueños tú se los has entregado Señor porque he sentido por el Espíritu que son sueños espirituales papá en esta hora mi Dios que no sea yo papá no sea mi carne que no sea yo mi Señor me quito yo para que te pongas tú Espíritu Santo y seas tú Espíritu Santo hablando por medio de mi boca de mis labios Señor en esta hora Padre perdona mis faltas mis fallas mis transgresiones mis iniquidades y todo aquello papá que sirva de estorbo para que esta revelación sea dada a tu hija a tu sierva Sandy Señor en esta hora Padre Santo de manera que mi oración y la revelación y la revelación papá que tú vas a dar ahora Señor no sea estorbada Padre amado bendito no sea estorbada papá en esta hora Señor yo levanto mis manos en señal de victoria yo levanto mis manos en señal de victoria en señal de victoria en señal de victoria Señor que lo que yo voy a hablar ahora Padre es de parte tuya mi Señor Jesús no para gloriarme sino porque los sueños y la interpretación de los sueños es para la honra para la honra y la gloria de nuestro Dios aleluya para que el propósito en cada persona para que el propósito en cada alma para que el propósito de tu hija Sandy se cumpla en el nombre de Jesús porque Dios no puede ser burlado oh Dios aleluya gracias Señor gracias Padre mío porque hasta aquí nos has ayudado gracias Señor por tu plenitud gracias mi papá porque tus misericordias se renuevan Padre amado bendito cada mañana gracias Señor porque te ha placido mi Dios gracias porque te ha placido Señor el que sea yo darle esta palabra a mi hermana Señor gracias Señor muchas gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén mi hermana te voy a dar la interpretación del sueño que tuviste hace dos años porque ese fue el sueño que Dios me dio primero el sueño de hace dos años perdón te voy a dar la interpretación de este sueño porque aquí hay son dos sueños a ver son dos sueños pero pero un sueño está como como agarrado amarrado del otro el primer sueño hace dos años no lo entendiste y no oraste para que Dios te diera el discernimiento del sueño cuando Dios tienes que pedirle a Dios que te dé el discernimiento porque Dios te ha dado el don de los sueños Dios te ha dado el don de los sueños y por lo tanto te ha dado el don de la interpretación de los sueños tienes que buscar ese don tienes que pelear ese don tienes que arrebatar ese don tienes que quitarle ese don que Satanás tiene encerrado encarcelado el cual te está atascando te está atrasando te está impidiendo el fluir el fluir del propósito de Dios en tu vida mi hermana esas huellas esas huellas que tú mirabas cuando ibas caminando ibas descalza dice la palabra de Dios que y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 aleluya en este sueño estás caminando descalza estás caminando descalza la huella de sangre significan el precio que Cristo pagó por ti por mí por todos los hijos de Dios por todos los cristianos que decimos que somos cristianos el cual el ser cristiano significa predicar las buenas nuevas de salvación salir a la calle predicar a tiempo y fuera de tiempo a los que tenemos al lado a los que tenemos al frente a los que tenemos atrás a los que tenemos arriba a los que tenemos abajo los que tenemos a nuestro alrededor y por donde por donde quiera que nosotros andemos tenemos que predicar el evangelio el evangelio de salvación el evangelio de la paz gloria a Dios aleluya santo 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 ese prado verde que tú veías ese prado verde que tú veías en el sueño ese prado verde es que has entrado has entrado en el haber de Dios has entrado en el tiempo que ha llegado tu tiempo en donde el propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida ese prado verde es el estado de vida en que tú estás ahorita ese pasto verde representa oh gloria a Dios aleluya representa tu vida mi hermana representa tu vida en Dios pero le hace falta algo le hace falta lo que el don que Dios puso en ti el don que Dios puso en tus manos desde antes de la creación ese don maravilloso y precioso que Dios ha puesto en tus manos el cual significa el cual significa ese niño ese niño que te ha venido buscando ese niño que ha corrido a ti ese niño que ha corrido a ti que se ha ocultado en esos pedazos de madera sabes que significan esos pedazos de madera esos pedazos de madera significa la cruz la cruz de Cristo la cruz de Cristo en donde fueron sepultados todos nuestros pecados todas nuestras transgresiones en donde fue lavada y limpiada nuestro ser nuestra alma nuestra vida en donde fue clavada y anulada toda acta todo decreto que Satanás tenía en contra de nosotros cuando cuando Adán le entregó el poder a Satanás con la desobediencia oh gloria a Dios aleluya mi alma te alaba señor mi alma te glorifica padre amado aleluya 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 sigue sigue fluyendo Espíritu Santo sigue fluyendo sigue fluyendo oh gloria a Dios aleluya santo 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 esa mujer que perseguí ese niño esa mujer es Satanás el cual ha venido siguiéndote ha venido poniéndote tropiezo ha venido poniéndote obstáculos en tu vida cristiana en tu vida espiritual para que tú no prediques la palabra para que tú no prediques el evangelio de Jesucristo oh señor aleluya mi alma te alaba mi alma te exalta y te glorifica señor aleluya en esta hora padre aleluya esa confianza que ese niño sentía es el Espíritu Santo de Dios contento y feliz oh gloria Dios Dios recibe 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 porque ha vuelto a ti ha regresado a ti ese don que antes estaba cautivo ese don que antes estaba prisionero ese don que antes Satanás te lo había quitado te lo había quitado si señor aleluya padre gracias señor gracias padre amado bendito de la gloria oh señor aleluya 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 oh señor aleluya 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 padre amado bendito de la gloria si señor si señor si señor si señor aleluya 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 a mi alma te alaba señor si señor aleluya esas dos puertas tú dices en tu sueño mi hermana que fuiste a visitar a tu hija a Italia y que tu hija te cerró las puertas no es tu hija la que te cerró las puertas fue Satanás fue Satanás el que ha venido cerrándote las puertas poniéndote obstáculos mi hermana poniéndote cosas ideas en tu mente para que no prediques la palabra es Satanás el que ha venido poniéndote obstáculos en el camino para que no prediques la palabra para que no prediques la palabra para que no hables del evangelio de Jesucristo y de la salvación eterna mi hermana Dios te está mandando a predicar la palabra ya el obstáculo que había en tu vida el obstáculo que había delante de ti ya no existe más ya no está más porque Dios está contigo Dios te respalda Dios está contigo Dios te ha dado ese poder Dios te ha dado ese poder de hollar serpientes y escorpiones Dios ha puesto esos carbones encendidos en tu boca para que hables con de nuevo su palabra para que prediques el evangelio de la verdad en tiempo y fuera de tiempo si señor aleluya mi alma te alaba señor Dios te está mandando a las naciones para que prediques su palabra para que hable de su verdad de su salvación y para que le digas al mundo entero que Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto esas dos puertas esas dos puertas de madera que vistes en tu sueño las dos pintadas de color de sangre una a la derecha y otra a la izquierda en tu pensamiento en tu sentir en tu corazón decidiste tomar la derecha si tomaste la derecha para ti pero te olvidaste de la puerta de la izquierda que también por esa puerta ancha en donde toda la humanidad entera y el mundo entero va por ella pero que también hay una sangre derramada en la cruz del calvario por esas almas en el cual necesitan necesitan escuchar la palabra necesitan oír la palabra de Dios de tu boca predicar de tu boca porque Dios te ha mandado a predicar mi hermana Dios te está encomendando Dios te está encomendando que salgas a predicar la palabra porque esa puerta izquierda esa puerta izquierda también demanda de la sangre de Cristo demanda de la sangre de Cristo Cristo te está mandando a predicar la palabra para que muchas almas que van por esa puerta izquierda sean salvas reciban la palabra de Dios y sean salvas oh gloria a Dios aleluya santo Dios te ha dado el poder la gracia el dominio propio ha abierto puertas para ti ha abierto puertas para ti ha puesto ese fuego encendido en tu boca ha encendido esos carbones ahora para ti para que tú salgas a predicar el evangelio oh gloria a Dios aleluya ahora Dios aleluya 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 confirma Espíritu Santo confirma 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 Espíritu Santo confirma Espíritu Santo este sueño mi Dios que mi hermana pueda sentir esa unción de la cabeza a los pies aleluya 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 que mi hermana sienta esa unción de la cabeza a los pies ahora 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 si Señor aleluya confirma Señor confirma papá confirma mi Dios y que sean abiertas las puertas de par en par hacia donde ella va a ir mi Dios dirige sus pasos dirige sus pasos mi Dios a donde quiera que tú la envíes a donde quiera que tú la mandes Señor prepara esa tierra papá prepara esa tierra Señor y declaro toda la armadura sobre su vida declaro esa armadura de Dios y del Espíritu Santo sobre la vida de mi hermana Sandy en el nombre de Jesús aleluya de la cabeza a los pies sea la unción del Espíritu Santo sobre su vida sea la unción del Espíritu Santo sobre su vida aleluya 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 santo 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 oh gloria a Dios aleluya mi alma te alaba Señor te exalta y te glorifica Padre amado aleluya santo oh gloria a Dios aleluya santo 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 oh gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya santo amén y amén quiero comentarle algo de esto bendito sea el Señor porque me dejó una inquietud acerca de este sueño quien marcó quien marcó la huella en sangre era el Señor mientras llevaba la cruz al Calvario y este sueño no es algo que el Señor le quiere decir acerca de nadie más fuera de usted es a usted y tiene que analizar con mucho cuidado como está llevando usted su propia vida porque esto es lo que el Señor me da acerca de su Espíritu Santo es personal porque mire el sueño del niño del prado la misma palabra dice que nos llevará a aguas de reposo a prados verdes y nos pastoreará el niño la mujer es simbólico así como usted buscó de protegerlo de brindarle amor de abrazarlo de ver su rostro angelical en el niño es lo que Dios quiere ver en su vida es lo que es la expresión que Dios quiere ver en usted porque el enemigo está como esa mujer pero él la protege él la cuida él vigila por usted esto es simbólico lo que usted ve es simbólico luego ve esa cascada de sangre que viene del cielo toda esa sangre que viene cayendo la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz que aún está corriendo para todo aquel que le reciba lo acepte esa sangre preciosa tiene un valor importante que nadie de nosotros la podemos pisotear con actitudes muchas veces hay malas actitudes que el Señor las conoce muchas veces tenemos cosas dentro que solamente el Señor las conoce y él tiene que revelarse en sueño a través de su espíritu para hacernos entender el valor tan grande bendito sea el Señor y mire que la puerta a la derecha y la puerta a la izquierda si no hay pureza santidad aquí en esta tierra en nosotros no podremos entrar por la puerta que está a la mano derecha recuerde que en aquel día el Señor nos dirá todos los santos hijos de Dios venita a mí benditos de mi Padre a los que están a la derecha y a los que están en la izquierda le dirá apartados de mí hacedores de maldad nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la formación con el carácter con la forma de nosotros comportarnos en esta tierra porque el mismo Dios se nos revela a través de su espíritu para hacernos entender que el cambio no es en aquel que nos rodea sino en nosotros mismos para poder ver cambios en el otro el otro sueño de los tres ríos que bajaban del cielo agua amarilla sucia sangre y agua cristalina el del agua sucia el Señor dice que no sigamos las corrientes de este mundo es un río turbulento de maldad y que envuelve a mucha gente y los hace fracasar los hace perder no podemos seguir las corrientes del mundo el agua de sangre recuerde ese varona que cuando Cristo el Señor estaba en la cruz para ver si estaba muerto uno de los soldados metió una lanza en su costado y cuando la sacó de allí salió un chorro de agua y sangre eso simboliza sangre y agua ese es el río que vino de Dios ese es el río que nosotros aleluya tenemos que vivirlo y mire como el Señor la ama a usted que le muestra el río de agua cristalina y el río de sangre que fue lo que salió del costado del Señor por amor a usted y a mucho que estamos en este mundo pero también está el río de este mundo tormentoso que atrapa en todo y lo que tenemos que preguntarle al Señor es ¿dónde te estamos fallando Señor? ¿y por qué estoy participando en el río de este mundo? ¿por qué aún ese río? ¿por qué aún Señor bendito? Señor hermanita necesitamos mucho de tener esa paz con el Señor para que podamos tener paz con todos y sobre todo la formación del carácter para tener el amor que Dios puso en cada uno de nuestros corazones Dios me le bendiga y la gracia de Dios sea con usted